Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más para aquellos que ya nos siguen a través de este canal que hemos creado en el PSOE, en la provincia de Cáceres, en el Partido Socialista Obrero Español Cazareño, para intentar, bueno, pues hablar de algunos temas de interés con personas también interesantes. Y para aquellos que, pues es la primera vez que se meten en este espacio, esta ventanita abierta al mundo desde la provincia de Cáceres, pues eso, bienvenidos. Y que sepan que en los próximos diez minutos vamos a hablar de un tema hoy de turismo, con una persona que tiene responsabilidad de política dentro de una institución, en este caso regional, para, bueno, pues hablar de uno de los sectores, sin duda, más importantes que tenemos en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia cazareña en especial, como es el sector del turismo. Para hablar de ello, tenemos, como digo, la consejera de turismo de la Junta de Extradura, Nuria Flores Redondo. Nuria, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar de turismo, ¿vale? Vamos a hablar de cómo se ha afrontado, cómo se está afrontando esta nueva realidad, no sé ya cómo llamarlo, en la que estamos inmersos, en la que estamos viviendo, sobre esta pandemia que nos ha tocado a todos vivir, pero especialmente algunos sectores económicos, ¿no? Evidentemente, la sanidad, la salud ha sido nuestra prioridad, sigue siendo nuestra prioridad en todo este tiempo, pero luego ha habido sectores económicos y sociales que se han visto especialmente dañados, perjudicados por las consecuencias, ¿no? De tener que tomar restricciones para poder garantizar la salud de todos y de todas. Y este ha sido uno de los sectores más dañados, como quizás ya está siendo, ¿no? Como es el sector del turismo. El turismo ha sido y es uno de los pilares, ¿no? De nuestra economía, de la economía regional, de la economía especialmente de los 230 pueblos de la provincia de Cáceres y creemos que es absolutamente necesario estar a su lado, ¿no? Sabemos que desde la consejería se han realizado, en colaboración también con la Diputación Provincial, con algunos ayuntamientos, ¿no? Pues iniciativas de apoyo, de ayuda, ¿no? A cada una de las empresas, a cada una de las personas que trabajan en el ámbito del turismo en nuestra comunidad autónoma. Y me gustaría que empezáramos, pues eso, hablando de la situación, cómo has vivido la situación, cómo la vives, cómo ves el presente y el futuro del sector turístico en la provincia de Cáceres, le paga la atención. Bueno, pues el turismo, al igual que muchos otros sectores, pero principalmente el turismo es un sector que está sufriendo gravemente, gravemente esta crisis. Nos estamos viendo abocados a tener que tomar decisiones muy complicadas para el sector. Fíjate en esa desescalada en la que solo se podía viajar en primera instancia por la provincia, luego ya solamente por la región, luego ya se empezó a desescalar y en el verano parece que el turismo fue viendo un poquito la luz, ¿no? Pero luego, con la llegada de una nueva ola, pues al final tuvimos que tomar la decisión, según las recomendaciones siempre de la Consejería de Sanidad, pues el Consejo de Gobierno tuvo que tomar la decisión de cerrar perimetralmente, perdón. Entonces, eso ha sido muy perjudicial para el turismo. Cada vez que se cierra perimetralmente la comunidad son muchas reservas que se pierden, somos conscientes de ello. Y para esos cierres perimetrales, para tratar de paliar un poco esos daños que se hacen con los cierres perimetrales, pues se han puesto en marcha esas ayudas para el sector. También durante el verano pasado me gustaría mencionar ese programa de bonos turísticos que hicimos de la mano con la Diputación Provincial de Cáceres, que siempre está dispuesta a colaborar, a que vayamos de la mano, a que juntos llegamos a más gente. Y la verdad que me gustaría agradecer en este espacio a la Diputación de Cáceres la labor que hace de la mano de la Junta de Extremadura cada vez que se le hace una propuesta, ¿no? Esos bonos turísticos en los que el personal esencial de la pandemia tenía un 75% de descuento y tiene un 75% de descuento a la hora de alojarse en un establecimiento. Y bueno, la verdad que el programa se trataba de dinamizar un poco el sector y yo creo que fue un acierto, ¿no? También pusimos en marcha esos microcréditos para las empresas turísticas a interés cero para hacer frente a los gastos derivados que hubiesen podido tener por la pandemia. Y luego, en cuanto a la dinamización, por hablar un poco más en positivo, pues llevamos ya un año trabajando para hacer actividades en este año santo guadalupense como destino peregrino. Después de Santiago probablemente Guadalupe sea uno de los destinos peregrinos más recorridos, más elegidos por los turistas. Y bueno, yo creo que es una declaración importante, esa declaración de año santo guadalupense como destino turístico peregrino. Y también, si te parece, voy a ir un poco por comarcas. Es muy importante también para la comarca de la Sierra de Gata la licitación de su camping. Un camping que lleva varios años cerrado. Hemos conseguido ya sacar la licitación de esa reforma integral del camping de Gata por más de un millón de euros para poder reabrir una instalación muy demandada, muy demandada a lo largo de los últimos años, que estaba cerrada y que hemos conseguido, como decía, tramitar todo para su licitación. Al final supone otro revulsivo el hecho de que tengamos instalaciones en sitios estratégicos que son muy turísticos, como está siendo ya la Sierra de Gata, las Burdes, la comarca de La Vera o el Valle del Jerte. Y bueno, entonces hemos ido hasta Gata para poder licitar ese camping. Destacar también la participación de Ambrós Caparra dentro de los planes de sostenibilidad turística. Ha sido elegido por el ministerio el proyecto de Ambrós Caparra, la provincia de Cáceres y bueno, la Siberia, la provincia de Badajoz. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Esa parte de participación en los planes de sostenibilidad turística son unos planes que se recuperan, que existieron en su día y han estado un poco mermán algunos años y ahora se han vuelto a recuperar. Y es una suerte que Ambrós Caparra haya sido elegido para formar parte de esos planes de sostenibilidad. Y luego, hablando de sostenibilidad turística, nos vamos a esos nuevos fondos extraordinarios que van a llegar con cargo a los fondos Next Generation, que ya estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Turismo y que esperamos que muchos de nuestros enclaves estén dentro de esos planes de sostenibilidad turística y podamos seguir posicionando y situando a Extremadura en el lugar que se merece. Date cuenta que antes de la pandemia Extremadura cogía ya, tenía ya unos niveles, alcanzó unos niveles de recepción de turistas bastante altos debido a que somos un destino rural y últimamente la tendencia era esa, la del destino rural. Y yo creo que la pandemia, si me permite, Santos ha marcado un antes y un después en la forma de hacer turismo. La gente ya no está como loca por irse a un sitio de sol y playa, sino que quieren destinos no masificados, quieren destinos sostenibles, quieren destinos, pues como decía, de calidad, destinos de turismo especializado y todo eso Extremadura lo tiene. Y como Extremadura lo tiene, cada vez recibimos más visitantes. El problema es cuando llegan esos cierres perimetrales, pero como digo, esperamos que en cuanto se ponga en marcha ese pasaporte de vacunación, ese pasaporte sanitario, podamos ir retomando esa nueva normalidad o no sé cómo llamarla ya y Extremadura siga posicionándose como lo que es y siguiéndose mostrando al mundo como lo que es realmente. Pues muy bien, Nuria, hemos llegado al final de este pequeño espacio. Yo me quedo también con esas palabras tuyas finales de que efectivamente nos vamos a intentar quedarnos también con algunos de los aspectos, de los pocos aspectos positivos que esta pandemia nos ha traído, pero si queremos ser positivos, evidentemente yo creo que la mentalidad de mucha gente está en la apuesta por un turismo diferente, por visitar los espacios que generan seguridad, calidad de vida, aire fresco, aire limpio. Y eso lo tiene nuestra región, lo tiene la provincia cacereña y yo creo que, como bien has dicho, la Unión Europea también lo tiene claro con esos fondos, que se destina una buena parte de ellos a promover la sostenibilidad en su más amplio sentido, pero también el sector del turismo. Creo que tenemos un momento interesantísimo para aprovechar esos fondos procedentes de la Unión Europea de recuperación, de residencia, que se han convertido en una de las palabras claves de la agenda política actual, para hacer que cuando todo esto termine, cuando tengamos menos miedo al virus que el que tenemos todavía en la actualidad, Extremadura esté posicionada en uno de los lugares privilegiados como destino turístico seguro, sostenible, de España y de Europa. Y estoy convencido que desde la Junta de Extremadura, desde tu responsabilidad, vayas a hacer todo lo que esté en vuestras manos para así conseguirlo. Muchísimas gracias, Nuria, y mucha suerte en tu trabajo. Pues muchas gracias a ti y seguimos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!